Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, estamos en mi canal Jorge100, ya sabéis, mi seudónimo de karting Y hoy vamos a comentar esta carrerita que fue el domingo pasado en la Rental Sprint Series, una vez más, mi campeonato de karting 4 tiempos de confianza En el que estoy, bueno, estoy disputando ahí bastantes mitins, me lo estoy pasando muy bien, en este caso es el mitin 5, trompo, es el mitin 5 en el Ángel Burgueño Ese chaval yo creo que no sabía que había variante o algo así, no sé, fue un poco raro, me quedé rayadísimo Pero bueno, ya sabéis como funciona, tenemos dos qualis y dos carreras al sprint, estamos en la primera quali que es de 5 minutos Y nada, estaba, bueno, mi objetivo siempre es hacer un hueco que ya se hizo solo con el chico ese que trompeó No sé qué le pasaría, pero me hizo un poco de gracia, yo entiendo que, no sé, no se esperaba esa curva o estaba otras cosas, no sé El caso, os voy a dejar aquí con la quali y ahora os iré comentando cosillas Me tocaron dos cards bastante buenos, tanto este como el siguiente, aquí veis creo que se me frustra la primera vuelta de quali porque tengo un poquito de tráfico Pero es muy importante en estas carreras encontrarse un buen hueco porque como veis aquí el de delante está muy cerca, ya me está empezando incluso a entorpecer Y no es lo óptimo, ¿no? Y realmente son 5 minutos que si lo piensas no son tantos porque al final son 5 vueltas Y aquí consigo adelantarle Pero vamos que eso, es muy muy importante hacerse con un hueco en condiciones o lo óptimo sería encontrar algún piloto más rápido que tú Y seguir la rueda, pero normalmente eso es bastante, bastante complicado Anyway, ahora veremos en cuanto pase por meta en qué posición me pone la vuelta con la que acabe Pero es que como veis sigo teniendo dos pilotos delante Si no me equivoco esta vuelta me puso, lo pone en el volante que eso es el bueno de este karting también Me puso tercero pero también hay que tener en cuenta que no todo el mundo ha hecho vuelta aún Veis como aquí tengo a este piloto, decido apretar un poco, quiero de alguna forma intentar hacerme el hueco pero no puedo Porque si ahora mismo paro también iba a perder tiempo, pero bueno, aquí tengo mi hueco Conseguí este espacio y esta va a ser mi vuelta buena, la mejor vuelta que hice en la quali Como veis ahora mismo en el volante, bueno y en el marcador que he puesto arriba a la izquierda Ahora mismo voy noveno con el tiempo que tengo hecho, por tanto tengo que mejorar sí o sí Para estar en una buena posición, me dejo un poquito ahí el vértice de la curva, salgo un poquito lenta de esta Pero bueno, en términos generales es un circuito en el que me siento bastante cómodo, la verdad me gustó Y eso que no había entrenado mucho tampoco porque había ido solamente el día anterior y había hecho dos tandas Fuera de eso, llevaba años sin ir a este karting Pero la verdad que por algún motivo que desconozco me siento muy muy cómodo, la verdad, no sé, me encantó Y estamos aquí ya cerrando la vuelta, creo que, bueno aquí ya creía que había sido una vuelta más o menos buena Porque había recortado un poquito de distancias con los pilotos de delante Veis que estoy décimo y en cuanto pase por meta me colocaré... Quinto Quinto Y además justo, si no me equivoco, dieron la bandera de cuadros o la siguiente vuelta así que... Perfecto, pues estamos en quinta posición que de unos veintitantos que somos, no sé exactamente el número Pues está bastante bien, una P5 me gusta, está bien Así que nada, como siempre, aquí nos ponemos en paralelo y nos van llamando por orden Que creo que me llaman aquí Y salimos en P5, que es una muy buena posición Lo importante en estas carreras al sprint es, entre otras cosas, perder el mínimo tiempo posible Y si sales en el grupo delante ya te llevas bastante Porque a mitad de tabla, por así decirlo, a mitad de parrilla Suele haber mucho barullo y es casi imposible que no pierdas tiempo Así que estando aquí delante Es que el hecho de salir así delante ya te garantiza... Te diría un top 10 fácil Porque detrás se suele liar mucho Así que buenas noticias para mí Y muy muy contento, estaba contento También, obviamente sé que los de delante son buenos pilotos Así que va a haber que currárselo Aquí se va a lanzar la carrera Que en cuanto pasemos por línea meta empezará Vuelta lanzada, evidentemente Salida lanzada, perdón Y vais a ver como mi kart Iba bastante, bastante bien El piloto de delante, el kart número 20 Se quedó un poquito rezagado con respecto a los tres primeros Y esto nos va a salir un poco caro Y yo ya me estoy dando cuenta de que está cometiendo algún fallo No sé si por nervios, por intentar defenderme O por qué Así que yo me mantengo pegadito Y aquí veo que se va un poco largo Y aprovecho para hacer una contratrazada Y consigo salir con más velocidad Él también es inteligente Porque creo que incluso podría haberme mantenido el interior Pero prefirió dejarme pasar O al menos no pelearme mucho en esa posición Para que no perdiéramos tiempo Y persiguieramos a esos tres de delante Que se habían escapado Ahora mi misión es única y exclusivamente Intentar acercarme a ellos Y tengo aire limpio O sea que tengo que intentar hacer muy buenas vueltas Para conseguir acercarme a esos tres primeros Y que no se escapen Lo bueno es que seguramente se peleen Lo malo, pues bueno Ellos también tienen un poquito de rebufo Que no se nota mucho en este karting Bueno, en el karting en general Pero en este tampoco hay mucha recta Bueno, si hay recta Pero el rebufo es que es casi inapreciable Y creo que pierden más ellos por ir juntos Que yo por ir solo, ¿sabes? Así que nada Voy a dejar vuelta a vuelta Cómo vamos a ir recortando Y es que en esta curva 1 Me sentía súper cómodo en frenada Y por algún motivo era capaz de frenar Bastante más tarde que el resto O mejor que el resto, digamos Vais a ver como curva a curva Me voy acercando a ellos Y eso que me tira al vértice súper pronto Yo no entiendo muy bien No me expliquéis por qué Porque no lo sé Pero... O sea, no me preguntéis por qué Porque no lo sé Pero tirándome antes al vértice Como que salía mejor Porque me preparaba mejor La segunda curva, supongo Veis que aquí ya estoy incluso Pegado La siguiente vuelta Veis como en frenada Me acerco un montón A los pilotos de delante Y ahora viéndolo en retrospectiva Os diría que incluso en alguna vuelta Podría haberle estirado el kart Pero pequé un poco de Cauto, yo creo Estamos en la vuelta 7 Y seguimos aquí en cuarta posición Una muy buena posición Porque además estamos pegados Al grupito de delante Veimos como el segundo Con el kart número 7 Le tira el kart a Gianmarco Que es el que va primero Y aquí están en paralelo Un paralelo bastante estúpido Porque en esta curva Es casi imposible Pero bueno Siguen intentando mantener la posición Cada uno de los dos Y vais a ver como aquí En esta zona Estamos los cuatro Absolutamente juntos Me entraron muchas ganas De hacer alguna barbaridad Sobre todo aquí Pero me contuve Porque no tenía mucho sentido Aquí podría Gianmarco Haberle cerrado un poquito más Pero bueno Por motivos No lo vi oportuno Y no sé Vi que Lo mejor era intentar Como observar la posición Porque os recuerdo Que tengo un kart también detrás O sea no vamos solos Hay un kart detrás Aunque aunque no se vea Pues me están también presionando a mí Y esto es en la vuelta Número 10 Como veis En los cuatro primeros Estábamos ahí pegados Y realmente cualquiera podía ganar Si entrábamos a pelear Pero No se ha ido el caso También esta primera carrera Era más cortita Eran solo 10 vueltas Que quieras o no Se te pasa bastante rápido Y aquí Gianmarco En un último intento Se sube por el piano Y imposible Ya la verdad Veis como Llegamos muy 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 juntos Los cuatro primeros Y la verdad que Bastante contento Con esta carrera Fue muy muy buena carrera Y bien peleado Por parte de los De los cuatro Yo creo A ver No hubo muchas luchas Sobre todo por mi parte Porque quería un poco También conservar posición O sea Estaba a gusto Cuarto ¿Sabéis lo que digo? Que obviamente Soy ambicioso Y siempre quiero más Pero estaba contento Con esa cuarta posición Sobre todo Después de hacer Lo que hice En el karting de Ariza En el meeting anterior Que lo tenéis en el vídeo Anterior por cierto Que fue un desastre Básicamente Pero bueno Estaba bastante contento En términos generales Ahora se acaba La segunda O sea La primera carrera Perdón Y empezaríamos Con Bueno tenemos Cambio de kart Para la segunda carrera Y antes Es quali A una vuelta Quali a una vuelta Que por algún motivo También me siento Bastante cómodo Me gusta Y no sé No sé Me gusta mucho La quali a una vuelta Siento que Puedo hacerlo Bastante bien Normalmente Aunque obviamente Va a depender Del circuito De la práctica Del kart De mis manos De mis manos En ese día En fin Pero normalmente Me siento Bastante cómodo En la quali a una vuelta Ahora Tendremos que quitarnos El lastre Ahí va Burillo Tendremos que quitarnos El lastre Ponerlo en el otro Kart que nos toque Y salir Ya a la quali a una vuelta Ahora me vais a ver Hablar con el chico Que llevaba El otro kart Que me tocaba a mi ¿Qué tal? ¿Qué tal el coche? Vendiós muy bien Curva en frenada De locos Este se traba O sea, si te aprietas Te bloquea Vale De recta le cuesta Un poquito ¿Le cuesta? Bueno, eso me viene de regular Pero en curva En curva y en frenada Muy bien Sí Pues esta en frenada Te bloquea al final En la 1 yo estaba recortando Mucho tiempo En frenada Para que les sepas Igualmente Como veis Pese a que somos rivales Porque es que lo somos Evidentemente Yo sé, hombre No le conozco de nada Pero hay muy buen rollo Y incluso nos ayudamos Entre nosotros Lo cual es una gozada O sea, le estaba diciendo Básicamente Que en la curva 1 Era donde más Les estaba recortando Para que apurase un poquito La frenada Y ahí va a ganar tiempo Seguro Y después de hecho Me lo dijo Me dijo Tenía razón En la 1 Era donde más podía recortar Y es que al final Aunque estemos compitiendo Pues todos Estamos aquí Por pasárnoslo bien Y la verdad Que hay un ambiente Súper, súper guay Normalmente Siempre va a haber Peleitas Pero hay un ambiente Muy, muy top Y pues yo lo agradezco Además No sé Yo soy competitivo Evidentemente Pero si puedo ayudar A la gente Como con este chico Pues le ayudo Pues le ayudo Es que no tengo Ningún problema No soy Tampoco tan Así Y de hecho Me vais a ver Siempre que acabamos Las carreras Que me veis Felicitando al resto Haya tenido peleas Con ellos o no Pues no sé Me parece lo Oportuno Y más siendo Adultos Que van un fin de semana A un karting A pasarlo bien Os voy a dejar aquí Ya con mi Intento De cual y una vuelta Veis como me abro mucho Abro mucho la trazada En esta última curva Para salir con toda La velocidad posible Me agacho un poquito Aunque casi no puedo Porque llevo el cinturón Me voy un poquito largo En esta curva 1 Por apurar de más La frenada Acostumbrado al cara anterior Quizá Pero consigo salir bien De esta curva 2 Sin tocar el piano Y bastante Bastante Bien Aquí la trazada La podría haber O sea Podría haber tomado la curva Un poquito más tarde Pero consigo solventarlo Con una buena entrada De esta curva Que me permite salir Bastante bien Aunque se podría salir Un poquito mejor aún El problema que tuve En esta curva Fijaros como El kart me derrapa Un poquito de atrás Aquí Y hago que no Con la cabeza En plan Torrayao Consigo apurar mucho Los muros de la chicane Aquí bastante bien Sin subirme al piano Me abro Me podría haber Aierto un poquito más Subo dos ruedas A este piano exterior Y esta curva también Bastante bien Aunque se podría haber apurado Incluso más también Y como habéis visto Ese derrape Me dio bastante rabia Me vais a ver Diciendo que no Con la cabeza A Iván Que está en la grada Diciéndole como Tío Ha sido una vuelta De mierda Básicamente Tomo la curva 1 Y fijo En el volante Que pone Pedos Y yo En mi cabeza Pensé Vale Pedos Pero porque la gente Todavía no habrá hecho La vuelta Y lo que no sabía Es que era de los últimos Bueno si lo sabía Pero no caía Que era de los últimos Que había hecho La vuelta O sea Cuando giré esta curva Y ve que estaban Todos aquí Dije Espera un momento Igual Es que estoy Segundo De verdad Y efectivamente Con esa vuelta Me quedé Me puse Segundo Una Muy buena Quali Aunque hubiera fallos O sea Eso es bueno Porque Si yo era consciente De mis fallos Y pensaba Que no era buena Si no hubiera cometido Esos fallitos Pues seguramente Tuviera la pole O sea Cero dudas Creo que No se cuanto Podría haber mejorado Pero algunas décimas Había perdido En el hecho De esa curva La curva 1 También que me voy Un poquito largo Pero bueno Y ahora en esta ocasión Vamos a tener Salida lanzada Vamos a tener aquí Un pequeño incidente Ahora veréis Pero tenemos salida lanzada En paralelo A diferencia de antes Que salíamos De manera individual En fila Pues ahora vamos a salir En paralelo Que quiere decir Que yo salgo Emparejado Con el piloto De delante Os explico rápidamente Aunque lo van a explicar Lo que se hace Es poner tres conos En la recta de meta Que delimitan El espacio O sea El lado por el que tiene que pasar Cada una de las filas Y a partir del primer Cono Es donde se puede Acelerar Vamos a tirar Como veis Como veis aquí detrás Tenemos a Gianmarco Que es el piloto Que ha ganado Bueno con el que he estado Antes No ha ganado antes Y es que le conozco Bueno le estoy diciendo Que está grabando No sé qué ¿Ves? Como hay Hay buen rollo Eso Que ya a Gianmarco Le conocía Y hay buen rollo Con Gianmarco Que es el piloto Que tengo justo detrás Instrucciones claras Y José Burillo Salta a la carretera Sacándonos la bandera roja Porque habíamos empezado A acelerar más de la cuenta Os explico Vale El piloto El primer piloto O sea El número 18 El Kanumi 18 Salía primero Y tenía que Mantener un ritmo Suave Hasta el primer cono Y empezó a tirar antes ¿Qué pasa? Yo estoy segundo Yo no marco el ritmo Es el que lo marca Si él tira Yo tengo que tirar Evidentemente Si no me comen Entonces Él empezó a tirar Y yo también empecé a tirar Conclusión Mala salida Se repite ¿Veis como vamos parados Hasta Tenemos que ir parados O sea Muy despacito Hasta el primer cono En paralelo Y Ahora si Empezamos Atentos a esta acción El piloto que estaba tercero En P7 Aprovechó Un poco Yo creo Bien hecho O sea Me pareció Una buena toma de decisión Vio que El primero Se había equivocado Por ejemplo Haciéndolo de la salida Y ahí pecó un poco De No de novatos Sino de inexperiencia Saliendo primero Y quizá Dio demasiadas pistas De que No estaba acostumbrado A estar ahí Y por eso El piloto que está tercero Se lo comió Básicamente O sea Estuvo listo Y Y ya está Las cosas como son Se tiró al interior Sabiendo que el otro Iba a ser más cauto De lo normal Quizá por inexperiencia Vamos Me lo hubiera hecho a mí también También te digo O sea A mí me hubiera pasado Exactamente lo mismo Pero bueno Estamos en P3 Hemos perdido una posición Y estamos detrás de Gianmarco Que era el que estaba cuarto Que ha conseguido ganar Dos posiciones En esta Primera vuelta Ahora pues bueno Tenemos Me acuerdo que tenía Un pequeño espacio detrás Así que Era cuestión De centrárselos de delante Y ser capaces De mantener Un buen ritmo Para intentar No sé Luchar con los dos pilotos De delante Vuelta número 4 Dos vueltas después Gianmarco estaba Muy cerca Del piloto Del car número 7 Veis como se pone Incluso en paralelo El interior Es dificilísimo Ponerse en paralelo En este circuito Porque no sueles tener Tanta velocidad Así que bueno Consigue Ganar al interior Se pone en primera posición Y el car del El piloto del número 7 Pues obviamente Va a querer Devolverle El adelantamiento Se prepara una buena salida De esta curva Sale bastante bien Y Fua Si hubiera tirado ahí el car Si se hubiera emparejado ahí el car Pues seguramente Podría haber ganado yo también Alguna posición Pero no fue el caso Aún así Pues bueno Todavía quedaba Bastante carrera Y tenía más oportunidades Y más sitios Donde poder tirarle el car A Gianmarco Vuelta número 7 Y en esta ocasión Está un poquito más cerca El segundo del primero Y yo estoy aquí Un poco expectante A ver que ocurre Le empujo sin querer Ojalá no haberlo hecho El hecho de chocarme Le dio un poquito de empujón Y salió mejor Pero bueno Poco más pasaba Realmente El único punto de adelantamiento Viable Es esta curva 1 y 2 Y no se si os habéis fijado Pero he levantado el pulgar A Iván Que estaba en la grada Porque me estaba diciendo Que le tirara el car En la curva 2 Porque estaba bastante cerca Estaba manteniéndole ese ritmo Y podía permitírmelo Ya veis también Que el piloto de delante Está ya empezando a atacar De verdad A Gianmarco Intentando buscar el hueco Intentando ganar esa posición Y tengo un car justo detrás O sea que aquí la cosa es O adelanto O me adelantan Así que era momento De ponerse las pilas E intentar buscar algún hueco Me notaba con ritmo Me notaba bastante cómodo Así que Me tenía que preparar Un buen adelantamiento Que la verdad No soy yo el más experto Adelantando Pero bueno Haciendo caso A Iván Pues sabía que tenía que Intentarlo en la 2 Porque era un sitio Donde El piloto de delante Estaba dejando hueco Salvo en las ocasiones Que atacaba a Gianmarco Entonces decidí Hacerle lo mismo Que estaba haciendo Bueno Intentando con Gianmarco Que es pasarle el A2 Él se abría mucho En la trazada del A2 Aquí Y me cuelo Justo Hay un pequeño contacto Pero nada Nada que no sea Legal Digamos Además Luego hablé con él Hay buen rollo Ese adelantamiento Lo veo bien Así que Perfecto Así que estamos en la vuelta 11 Y estamos en segunda posición Muy bien situados Pero claro El piloto de detrás Lo mismo os digo que antes Que tú le adelantes No significa que desaparezca O sea De hecho Si le adelantas Normalmente Lo que piensa el piloto de detrás Es este cabrón Me ha pasado Le voy a hacer la misma En la siguiente vuelta O en cuanto pueda Me voy a tirar como un enfermo Pues bueno Vuelta número 13 Atentos Porque se va a liar una Esta es Si no me equivoco Última vuelta de carrera Vuelta 14 Última vuelta de carrera Fijaros Lo cerquita que estoy de Gianmarco Vale Gianmarco Si estás viendo esto ¿Qué te pasa? O sea Freno mucho antes De lo que me esperaba Mucho ojo Mucho ojo Porque casi se me lía aquí Toda la carrera Atentos Frenazo Pum Le golpeo Se me cuelan por el exterior Mantengo el interior De esta curva Le tengo a la izquierda Y veo que de repente Por la derecha También me apetece otro car Intento mantener el interior No puedo Me va empujando Mantengo el interior De esta chicane Nos vamos los dos Un poco largos Le dejo el hueco justo Para que no se estrelle Evidentemente Tengo el interior de esta curva Y hago esta curva También por dentro Para mantener Esta segunda posición Que casi la pierdo En la última vuelta Porque no me esperaba Ese frenazo de Gianmarco La verdad O sea Frenó mucho más fuerte De lo que me esperaba No sé exactamente Por qué Y me lo comí Básicamente O sea En otras vueltas No estaba frenando Ahí tan fuerte Y ahí me pilló Bastante por sorpresa Pero bueno Pese a todo Conseguimos hacernos Con esa P2 Muy buena carrera La verdad que me fui Súper contento Porque además Ese día pues Vino gente a verme Y fue justo el día Que mejor lo hice Estuvo ahí mi familia Y además Y además Iván estuvo también Viéndome desde la grada Y fue súper 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 chulo Además me gustó También estar Las dos carreras Con Gianmarco Con un piloto Que conozco Y estar los dos Tan arriba Pues foto Súper guay Así que nada Obviamente Me fue súper contento De este día Vaya pedazo De meeting Nos marcamos Muy muy contento Me hizo Un poco reafirmarme Y ser consciente De que Si me lo planteo Puedo hacer las cosas Muy bien Así que nada chicos Espero que os haya gustado Dejad un like Si os gusta Suscribiros Para más contenido De karting Y nos vemos Prontito Chao Chao Chao